Hola amigos, soy Marcelo Di Marco y los invito a ver un nuevo T6C Chivo. Realmente estamos, pero más que contentos, estamos felices, eufóricos. Cristian Acevedo, un gran valor del grupo de los martes a las 10, aquí lo tenemos a Cristian. Ya es habitual que participe Cristian en estos chivos porque está ganando premios a lo loco. Y empezamos el año no con un premio, digamos, de algún concurso que por supuesto es meritorio, de barrio. Este es un concurso internacional. Se ha ganado un flor de primer premio en el concurso literario Gonzalo Rojas Pizarro. Muchachos, yo lo felicito de todo corazón a Cristian Acevedo. Cristian, seguí así, seguí metiéndole con todo. Estoy deseando que llegue marzo para seguir trabajando con tus maravillosos cuentos. Este que ganó el premio es uno de ellos. Según Germán Bogado, uno de los integrantes de nuestra comunidad en Facebook, es el mejor cuento que le ha leído a Cristian. Así que yo les dejo el link, muchachos, y ustedes lo van a leer y disfrutar y comentar. Y compartan esto, así la gente se entera de lo que está pasando en el taller de corte y corrección. Fíjense, acá en el acta del jurado se dice que participaron más de 500 personas en el concurso. Cristian, un abrazo de todo corazón y la seguimos con todos amigos en esto que es canal Taller de Corte y Corrección. Hasta pronto. ¡Gracias!